¿No encuentra salida a sus problemas? ¿Su pareja se ha ido o ha cambiado y no entiende por qué? Llame a la curandera y consejera Victoria 517 5525. Por medio de la lectura de las cartas, le dirá todo sin que usted mencione una sola palabra. Retirará cualquier tipo de males desconocidos, salaciones, burjería o maldiciones. La consejera Victoria es especialista en poderosos amarres y endulzamientos. Llame para su cita al 517 5525. Si el dinero no le rinde, sufre mala suerte, depresiones o enfermedades desconocidas, no espere más. Por medio de poderosas limpias, le regresará el éxito en el amor, la salud y el dinero. Haga su cita hoy mismo con la consejera Victoria 517 5525 y reciba un amuleto gratis en su primera visita.